Se conformó el grupo de seguridad, el Consejo Municipal de Seguridad que está establecido a través de una ordenanza y dentro del trabajo que veníamos realizando, tanto con las instituciones con las cuales articulamos a nivel local, sino también una serie de medidas que tenían que ver con estar este año con una mejor presencia en la calle. Por eso surgieron algunas ideas, una fue por ejemplo la folletería, que se ha empezado a repartir en la vía pública, en las distintas dependencias también del municipio, cosa que el turista también sepa y el residente de la localidad sepa cuáles son las medidas o por qué apuntamos con este tipo de folletos a que la gente también tome conciencia de la seguridad y también de cuidar su propia integridad y sus alumnos. Estos folletos que estamos repartiendo en la vía pública, que hablan un poco de la toma de conciencia, lo que es bueno y lo que es malo de los consumos o los abusos de las drogas, va en la globa institucional que tiene el municipio, nuevamente la fila de los jardines, va a estar gente del CITA que va a estar entregando este tipo de folletos, dando charlas que tienen que ver también con la prevención y el cuidado también es responsable con el tema del conductor y demás. Creo que también esto aporta, ahí generando una conciencia y una cultura de que entre todos nos tenemos que cuidar. En segunda medida, otra sugerencia y también inquietud que se fue desarrollando fue la incorporación más personal de la policía, el cual también desde principios del año hemos podido ver incorporados a los agentes, que tenemos en este momento seis policías que nos están ayudando a controlar un poco más el tema de seguridad, no solamente para nosotros sino también para el que nos visita. Esto también es un tema muy importante, pues todo esto que se ha ido reclamando no ha caído en un saco roto, sino que está dando también sus frutos y tiene que ver con mayor presencia en las calles. El tercer punto también, que era un tema que también fue puesto en el tapete y también fue trabajado desde la comisión, fue el tema de los lugares, como por ejemplo la zona de la del puerto, con mejorar el estacionamiento, colocar personal, ahí se capacitó, ahí tenemos agentes de seguridad y tránsito abajo que nos está brindando justamente la posibilidad de que la gente, el turista, esté mucho más cómodo, más seguro y también nos evite inconvenientes, no como municipio. También entonces se ha incorporado también en la avenida Rosales, que también vemos más personal caminando y aportando en lo que tiene que ver con la seguridad local. El municipio como estructura está a través de la cabeza del viceintendente, que es el que preside la comisión, el que después va al secretario de Gobierno, José Rifa, también que participa, y las distintas áreas que tienen que ver con llevar información de las diferentes áreas, tanto cultura, deporte, el área de atención al vecino, desarrollo social, tránsito, defensa civil, digamos todas las áreas que tienen que ver en contacto directo con la gente, son las que de alguna manera participan en estas reuniones. Las juntas vecinales hacen su aporte porque realmente también surgió justamente de ellos, desde la primera reunión que se tuvo, surge porque la gente veía la necesidad de que teníamos que conformarnos en algo que tenía que darle forma. Había muchas inquietudes dispersas, mucha gente que tenía ideas de cómo poder trabajarlo y creo que buscamos un buen mecanismo como para que todo el mundo a través de las comisiones pueda trabajar y aportar sus ideas y lo que considere que es importante para abordar este tipo de situaciones que tienen que ver con la seguridad. Siempre he entendido que el municipio hace lo que es la parte de prevención hacia los ciudadanos. En Villa La Costura vivimos una temporada realmente impresionante, nos hemos visto desbordados por la cantidad de turistas que nos visitan, significa que Villa La Costura sigue siendo un atractivo turístico importante y lógicamente tenemos que también estar a la vanguardia de esto, de poder brindarle la seguridad que tanto también el turista necesita. Pero tiene que ver un poco con el orden, con que la gente pueda sentirse de alguna manera segura, con que haya una persona que pueda dar información también fehaciente de los lugares y todo esto creo que es un beneficio en realidad de toda la comunidad. Por ahí quienes más hoy lo pueden vivir son la gente que está más en continuo, una cuestión más cotidiana con lo que tiene que ver con los puertos, pero creo que el turista es el que más ve estos beneficios y creo que lo ha demostrado porque lo han manifestado de que este año lo que tiene que ver con el orden y demás está dando muy buen resultado. La comisión va a seguir, ahora estamos en una etapa de receso que tiene que ver con el verano, de todas formas si llega a surgir alguna eventualidad que amerita que nos juntemos, se hace la convocatoria y nos reunimos.